¡Hola Finetiports! Bienvenidos a mi canal Muy buenas, finitas, bienvenidos todos y todas Un día más a mi canal Piñitas, en el vídeo de hoy os traigo un lookbook de ropa africana De una nueva tienda que he visto aquí en Sevilla Que se llama Shell Compresty Y aparte es un sinónimo de creatividad y de compromiso social Debido a que tiene un proyecto para generar empleo digno para mujeres en África Me pusieron en contacto conmigo y me dijeron de hacer un vídeo con algunas de sus prendas Para así dar a conocer un poquito más sus prendas Y os voy a enseñar algunas cosillas que me han regalado que son chulísimas Como es este collar que podéis ver que tiene unos motivos bastante chulos Y también me regalaron estas zapatillas que como estas hay muchos, de muchos motivos Y de diferentes colores, tienen pulseras, vestidos, tacones Aparte de tener una tienda oficial, también tienen venta online Que podéis conseguirlo, así que os voy a dejar la descripción de todos los productos que les he puesto Aquí abajo, por si queréis compraros alguno Y bueno, ya sin más alargar el vídeo y tanto hablar y hablar y hablar Vamos directo al vídeo Espero que os guste Acordaros de suscribiros, darle like y compartirlo con los seres queridos amigos y demás ¡Nos vemos! ¡S Ruben! ¡S Ruben! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!